Mariano Werner, el poleman de las TC Pickup. Bueno Mariano, una vuelta increíble, contanos cómo la viviste a bordo en una tarde fría y gris en La Plata. Sí, buenas tardes para vos, para la audiencia. Bien, contento, agradecido a todo el equipo, a todo el Toyota Gazoo Racing, a toda la compañía, a Daniel Herrero, a Juan Pablo Grano, a Roberto Giorci, a todo el equipo de Marcos Jacos, a los ingenieros, los mecánicos que trabajaron muchísimo para la clasificación, a Christian Killing, a Roddy Agud, y a mi compañero equipo que hoy, la verdad es que fue superior a los entrenamientos, me sirvió la asunción de él y bueno, pude volvérsela en la segunda vuelta, pero las dos Toyota Gazoo están en un gran nivel. Estás en un gran momento, digo, en el turismo carretera te va bien, también en el TN, y ahora demostrás ese buen momento en las Pickup. Sí, sí, la verdad que sí, feliz. Mucho tiene que ver los conjuntos y bueno, soy afortunado de estar en grandes equipos. Mariano, ¿es una revancha también para vos después de lo que pasó en la carrera anterior esto? No, no, por supuesto que uno lo toma con el desafío de siempre, así que uno tiene que rendir exámenes, y hay veces que lo hace bien y hay veces que no. A festejar ahora con el equipo, felicitaciones nuevamente por este gran momento, Mariano. Gracias a ustedes. Gracias.